Cada día son más los problemas entre los continentes, entre la raza humana, entre las religiones, entre el terrorismo, entre la corrupción política, las pedofilias, los asesinatos a niños en rituales satánicos y los gigantes y muchas cosas más. Son problemas entre los humanos. No nos entendemos los humanos. Y siempre ha habido discordia por ideales políticos, comunismo, socialismo, anarquismo, capitalismo, terrorismo, bueno, diferentes ideologías políticas en las cuales las naciones no se entienden. Aunque, curiosamente, las naciones supuestamente comunistas, donde se supone que la ideología marxista es todo para todos, pero los líderes políticos, los países comunistas, son los más ladrones del mundo, donde tienen fortunas inmensas. Es la población siempre la que todo para todos, hambre para todos. Pero no los políticos, es como las religiones, es lo mismo. Los países comunistas, las religiones, todo el dinero en sus bancos. Todos para todos. Bueno, es un detalle interesante en que la gente no piensa. No piensa en lo siguiente. Ya digo que parece nuevo, pero no es nuevo el que no piensa la gente. La lucha desde el principio del mundo es por el poder, la soberanía, el aumento de riquezas y de prestigio, el nacionalismo, regionalismo, da igual. Pero la pregunta del millón. ¿Y qué pasa con los animales, las aves y los peces? ¿Qué culpa tienen los animales de la locura humana? Del capitalismo, anarquismo, comunismo, socialismo o estupidismo. Bueno, pues no tienen los animales ninguna culpa, pero los animales pagan siempre. Pagan siempre en la contaminación mundial, radioactiva o de los océanos, se mueren millones de peces, las aves se cazan por placer, los osos, los ciervos, los leones, se cazan. La gente le gusta matar. La gente de poder se divierte matando. Y matando niños también, claro. No solamente en rituales satánicos, que se matan millones, sino cacerías de niños. Hay denuncias por, por ejemplo, el príncipe de Holanda y obispos y tal, cabalgando, cogen niños de orfanato, los sueltan en un bosque y con flechas a cazar niños por la noche. Es su diversión. Antes cansaban zorros, la nobleza inglesa, iban con caballos, soltaban a un pobre zorro y una jauría de perros a comérselo a bocado. Y ellos cabalgando, viendo como los perros se comen a bocados un pobre zorro, indefenso. Es el sadismo mental. Pero claro, los animales, ¿qué pasa con ellos? No tienen importancia, ¿no? La importancia es que el personaje X, perico de los palotes o quien sea, quiere ser rey, quiere ser presidente, quiere ser dictador, quiere ser banquero. Y la vuelta, otra vez, la pregunta del millón y los animales. Ah, da igual. No, no da igual. Lo que la gente ignora, por ejemplo, es que Dios, el creador onipotente y eterno que ha creado el universo, ha creado los ángeles para cuidar del universo, ha creado ángeles para cuidar de la raza humana, ha creado humanos, ¿para qué? Para cuidar de los animales, las aves y los peces. Ese es el propósito original de Dios al crear a la raza humana en su imagen y semejanza inteligente. Entonces, cuando leen el Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice que Dios crea a Danieva, una creación humana e inteligente, semejanza a los ángeles, pero material. Y le da un mandato que tengan en sujeción a los animales, las aves y los peces. Ese es el trabajo de la humanidad. No el hacer guerras, el político, el líder religioso, el líder carismático, el líder satanista, el líder... No, no, no. Esas bestialidades, lo único que han traído a la raza humana es muerte, destrucción, avaricia, pobreza, mientras la gente se muere de hambre. Hay gente que tiene las fortunas más inmensas del mundo. Hay gente que tiene billones de dólares o de euros. ¡Billones! Y la gente a su lado en la calle muriéndose de hambre. ¿Le quita el sueño? ¿Le quita el sueño a que tienen en bancos miles de millones? Robado a la gente, claro, porque indudablemente un tío con un pico y una pala o en una fábrica, ocho horas, no se hace millonario. Nadie, nunca se ha visto eso. Robando, sí. Y masacrando ríos de sangre del inocente, eso sí. Robando como ha hecho la iglesia. Robar millones, quemar millones y robarles todo. Sus bienes, sus tierras, sus castillos. Allí se hacen fortunas. Robando y matando a los dueños de las tierras, de los castillos, del dinero. Los animales, las aves y los peces fueron creados, lo dice la Biblia, ¿no? Fueron creados los animales, aves y peces, antes que el ser humano. Miles de años antes. O sea, no había seres humanos y dentro de la tierra había paz. Los animales, las aves y los peces, los animales no comían carne, no atacaban un animal a otro. De hecho, cuando hay datos, animales que supuestamente son enemigos comunes, perros con gatos, leones con ciervos, cuando se les cuida bien, son dóciles como gatitos. Los animales con personas, o tigres, o da igual, hasta serpientes con personas, cobras, no, no, con niños, jugando. Cuando al animal se les trata bien, el animal solamente ataca a otro animal, pero no por odio. No, porque sea enemigo común, no hay enemigo, es por comer. Usted no ataca a una gallina y se la come por odio a la gallina. Aunque mucha gente se mata a animales por placer. Pero la lógica es que usted mata a un animal para comérselo, porque tiene hambre. O un ciervo para comérselo a un pez. Le cazan, le pescan. Pero no, no, me voy a cazar peces para divertirme matando peces. Eso es de psíquicamente enfermos, monstruos. Y los hay, ¿no? Hay gente que se entretiene matando aves para entretenerse a un ave y vamos a matarla. Pero no se la come, por placer de matar vida. Lo haría mismo como lo están haciendo con niños. Los animales fueron creados antes que el ser humano, miles de años. Y estaban todos, y no comían carne. Eran vegetarianos todos, comían hierbas, como harán en el nuevo orden. Luego creó al hombre Dios, cuando toda la creación animal, vegetal, marina, emolátil, estaba hecha. Pero durante miles de años. Y creó al hombre y le dio un trabajo. Al ser humano tengan en sujeción a los animales, a los sabios peces. Y crezcanse, le digo al ser humano, y háganse mucho y llenen a la tierra. O sea, el trabajo de la humanidad es, ha sido y será para siempre, cuidar de los animales a los peces. O sea, somos criados, hechos siervos de los animales. O sea, para cuidar de ellos y limpiarlos y cuidarlos y tenerlos en sujeción y darlos de comer. Y tenerlos para que estén felices los animales. O sea, somos sus siervos. No, 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 los animales, para placer del humano, matar animales, no. Los animales, las personas tampoco comían carne. Eran vegetarianos. Cuando entraron en juego los ángeles en la tierra, no tenían que estar aquí. Tenían que estar para cuidar de los humanos, no para matarlos. Y no tenían por qué tener relaciones con mujeres. Los ángeles no tienen sexo. Son energía. Una energía atómico-nuclear no tiene sexo. Pero era el sentido de qué siente el humano cuando se acuesta con una mujer. Sexo. Esa pasión. A ver, qué siente. Y se hicieron cuerpos y tuvieron, no una, millones de mujeres. Las mujeres que desaparecen. El 90% van para el pasado. Y niños al pasado. Los transfieren para madres de los ángeles, demonios, claro, ángeles demoníacos. Y millones de gigantes que tuvieron, llenaron la tierra. Bueno, pero a raíz de ese momento, los animales, la caza de animales era para placer. O sea, ya era la perversión sexual de ver un ciervo, ver elefante o tigre y tirarlo o flecharlo. Para ver cómo lo matan. El juego a la diana. Y se entretenía matando al animal. No se lo comían porque no comían carne. Solamente después del diluvio, Dios dio un mandato a los animales que ya huyeran. Porque el hombre los iba a dar caza. Y a los animales y a las personas comer carne. Absolutamente. Lo dice en el Génesis capítulo 9. Cuando sale Noé en el Ararat, suelta a los animales, libre. Y Noé y la familia, ocho personas, le da un mandato de no, ya no podía. Se metió en el arca toneladas de vegetal para los animales y para la humanidad. Todos eran vegetarianos. Y en el nuevo orden mundial sería todo el mundo vegetariano. No habrá necesidad de comerse carne, ni conejo, ni ciervo, ni gallina. Porque hay miles y miles de vegetales que son un placer comerlos. Vamos, es más sano y más alegre. Pimiento, remolachas, huevos o sardina, lo que sea. Hay vegetales y otros aspectos, moluscos o tal, que no dañan a nadie. Y son un placer, ¿no? Comida de vegetales, de coliflores o pimientos o cebollas. Bueno, hay millones, yo que sé, de diferentes menús. Que bueno, es un placer cambiar de menú cada día y ponerse bien a comer con pimientos, salsas. Bueno, no hace falta matar una gallina, ni un conejo, ni nadie. Los animales para los niños son juegos. Animales vivos son juguetes vivos. Los niños juegan encantados con perritos. Hay diferentes suertes de perros, grandes, pequeños, de diferentes formas. Son dóciles los perros. Defienden a los niños, los perros y a las personas. Son el mejor amigo del hombre. Los caballos les gusta que les monten, les gusta que jueguen con ellos. Los leones son animalitos dóciles, son juguetes para la humanidad. Y cuando este sistema satánico haya pasado, nadie más matará a un animal. Y una cosa interesante, que la gente, ya digo, la gente no piensa. Cuando Dios creó a la humanidad, a la tierra, o sea, la vida en la tierra. Estaba un planeta desolado como está Marte y otros países y otros planetas. Pero Dios creó vida aquí. Agua, aire, oxígeno, vegetales, animales, peces. Se ocribe una vida variada de insectos, palomas, pájaros de todo tipo, colibris, papagayos. Bueno, yo no conozco ni nadie que conoce cada animal, cada ave, cada insecto. Hay millones de insectos diferentes, maravillosos. Bueno, pero están ahí. Será un placer estudiarlos, verlos, cómo trabajan. Será un placer cuidar de los animales. Imagínense que tenga cada persona sus caballos, sus perros, su casa, su hogar, en paz, jóvenes, fuertes. Y ver los animales, ver las jirafas en su territorio, leones, panteras, osos, elefantes. Y ver cómo todos están en armonía, comen vegetales, cada uno a su aire. Y los animales jugando entre ellos, ¿no? Son juguetones, los animales son alegres. No tienen problemas de depresión con la humanidad. Y la humanidad tampoco tendrá depresión. Será cabalgar con un caballo, ver en su territorio cuántos animales hay. Si hay problemas porque son muchos, se han criado muchos, pues cambiar a otro territorio, intercambio de animales, tal, para que estén las tierras llenas de animales maravillosos. La creación, aves, ver las aves, cómo hacen su nido, cómo vuelan, cómo emigran. Bueno, fantástico. Pero cuando será eso, cuando la gente, los monstruos, ya no existan. Los demonios y sus sociedades no existan más. Serán eliminados para siempre. Es la promesa de Dios. Y claro, una cosa más que la gente no ha pensado. Cuando, antes de crear a Adán y Eva, el primer ser humano creado en la Tierra, inteligente, había miles de años animales. Pero no morían. Si los animales, primero, no comían otros animales, no comían carne. Si hubieran muerto, cuando Dios creó a Adán y Eva, miles de años después de crear los animales, la Tierra estaría llena de esqueletos. Millones de esqueletos, de animales, amontonados, montañas. Claro, si no, si se morían y no comían carne, nadie se los comía, pues hubieran muerto, muerto, esqueletos, pues hubiera habido todo de esqueletos, todos los bosques. Ni un solo hueso, jamás. Ni un solo esqueleto. Cada esqueleto que se ha encontrado, antiguo, enterrado, le han hecho el análisis de radiocarbono 14 o cualquier otro análisis para ver la antigüedad y todos marcan cinco mil y pico de años. Ni uno más. Todos. Sin excepción. Y claro, el hombre tampoco comía carne. Adán y Eva y todos comían vegetales. Dios le hizo un jardín en Edén con miles de árboles frutales. Y le dijo que podía comer de todo. Vegetales, árboles, frutales, verduras, lo que sea. Pero un árbol era el conocimiento logonio normal. Un árbol no debían de comer. Dios le dice, este árbol, cuando a vez que vea el ser humano ese árbol, se recordará que él no es Dios. Él es una creación más de Dios. No debe ser como un Dios. Dios conoce lo que está bien, lo que está bien. Idiotista leyes. No el humano. Como dice la Sagrada Escritura, el hombre ha dominado al hombre para prejuicios suyos. O sea, no estamos hechos para gobernar a otro hombre. Todos somos iguales. O sea, quiere decir, la dictadura ha creado horror, guerras, muerte y los reyes, poder, riqueza, soberbia, matanzas, guerras, atroces por poder. Bueno, eso ha sido un desastre humano de 6.000 años que ya se acaba. Y claro, el ser humano ni comía carne ni los animales. Luego no encontró ningún esqueleto. El jardín de Edén estaba limpio. Flores, verdes, verduras, árboles frutales, ríos. Corrían cuatro ríos por un jardín. Cada humanidad tendrá cientos de kilómetros cuadrados para él. Cada ser humano, cada familia, porque tendrá muchos hijos, no envejecerán, no enfermarán, no se evitrán, pues la tierra se llena rápidamente y habrá que llenar otros planetas y otro y otro y otro hasta la eternidad. Y un detalle, no morían los animales. Dice en las Sagradas Escrituras, en el libro de Eclesiastes, en capítulo 3, versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Dice, porque hay un suceso resultante con respecto al animal o a la bestia que ocurre el mismo suceso resultante con respecto al ser humano. Todos están hechos del polvo y al morir todos vuelven al polvo. No hay superioridad del hombre sobre la bestia porque todo es vanidad. O sea, es decir, no hay ninguna superioridad. Cada uno en su estilo, aves, con sus aves, procreándose animales dóciles, mamíferos, animales domésticos, peces, cada uno dentro de su especie de diferentes formas. Y el ser humano igual. Uno más, el último, para cuidar de todos. Como los ángeles están para cuidar de los seres humanos y de los animales igual. No es que el ser humano está luchando por sobrevivir y a los animales que se mueran. Da igual. Aunque quede yo solo en la tierra. No, no. Los animales tienen más derecho a la vida que cualquier humano. Porque no han hecho nada malo los animales. El humano sí. Los animales no cazan a hombres por placer ni los matan cuando tienen hambre. Y muchas veces huyen del hombre. No quieren matar a ningún hombre. Otros matan a animales débiles que están enfermitos de cebras o ciervos y los matan, se alimentan y limpian la raza. Llegará el día en que no mueran animales ni personas. Porque sería trágico, digamos, cuando ya este sistema satánico haya pasado, que, por ejemplo, un ejemplo, una familia tiene muchos niños, los niños tienen perritos, o papagayos, o caballos, y tal. Y como el ser humano no envejecerá más, ni enfermerá, pues siempre estará joven. Pero si el animal se muere, imaginaros niños pequeños que han jugado con perritos siempre, corriendo con ellos por las playas, por los bosques, llamándolos, jugando en el casa, y cabalgando con su caballo, varios caballos especiales, limpiándolos. Y el animal y el caballo y el perro que se hace viejo, y un día aparece muerto en la cuadra, debilitado, esquelético, eso causaría tristeza por toda la eternidad. Y otro animal, volvía a pasar lo mismo, y otro caballo, y sería eternamente el dolor. Y eso sin concebirlo. No morirán. Igual que el ser humano está hecho para vivir. De hecho, la Biblia no dice que el ser humano está hecho para morir. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios, no hubieran muerto. De hecho, en el Jardín del Edén, dice en el Génesis, capítulo 2, dice que había dos árboles. Había muchos árboles, pero dos especiales. Uno del conocimiento, de los gonios humanos, no lo debían de comer. No es que te salva la fruta envenenada, que no tenían, que cada vez que vean ese árbol, se acordamos, cuidado, que hay un Dios por encima de nosotros. No vamos a hacer lo que queramos. Y un ángel rebelde dijo, sí, haced lo que queráis. Dios ha mentido. Vosotros vais a ser como si coméis de ese árbol. Dios ha mentido, os ha engañado. Vas a ser como Dios. Y le hicieron caso a un ser demoníaco. Ahora ese ser demoníaco y sus demonios van a ser exterminados. Y había otro árbol al lado, dice el árbol de la vida. Un árbol que sí tenían que comer. ¿Y para qué? Para que el DNA humano se mantuviera siempre fresco, rígido, siempre, cada siete años se transforman las células. Mueren viejas, de cada ser humano y de los animales. Idénticos. No hay ninguna especialidad de nada. El mismo sistema humano, inmunológico, celular, le pasa a un animal. Idéntico. Entonces el ser humano no morirá con el árbol de la vida. Dicen en el libro apocalíptico o revelación, capítulo 22, versículo 1 y 2, que se sacarán árboles de la vida para que el ser humano coma, haga un fármaco con las hojas, dice, y entonces se pondrá bien joven y nunca más será viejo. Siempre estará joven, potente, fuerte. Los animales lo mismo. No tienen culpa los animales. De hecho, la raza humana, cuando esté sanada, pronto, y los sobrevivientes, que habrá millones, tendremos el trabajo por la eternidad de cuidar de los animales. Las aves o pedes, ese trabajo que no hemos hecho, los hemos maltratado, los hemos matado, los hemos destruido, tendremos que pagar. De hecho, hay un texto, o varios textos, en la Biblia, en el libro de Eclesiastes, no, en el libro de Ezequiel, capítulo 39, creo que es el versículo 11 al 16, que habla proféticamente de que habrá, cuando esta catombe pase, un tiempo de siete meses, o siete, sí, siete meses creo que son, dice que habrá un tiempo en que la raza humana se dedicará a una cosa. En esos siete meses después de que pase la gran catombe, los sobrevivientes, que habrá millones en todo el planeta, de limpiar los bosques de esqueletos, de personas. O sea, que hay gente que se esconderá en los bosques, en las cuevas, para huir de la gran catombe que los va a eliminar, pues habrá gente que se dedique a cuidar, dice literalmente, sacarán esqueletos, habrá señales, gente preparada, grupos, y habrá montones de huesos de esqueletos humanos, los pegarán fuego para limpiar la tierra de esqueletos humanos, no de animales. Incluso, en el libro de Revelación, capítulo 19, versículo 17 y 18, dice que Dios, en venganza por todo el daño que han hecho a los animales, Dios dará un festín, llamará a todas las aves del cielo para que se coman los cuerpos que quedarán sobre la superficie de la tierra de reyes, fijaros, y de políticos, de corruptos, y de religiosos, de monstruos, para que en venganza se coman, se alimenten, y limpien la tierra rápidamente de cadáveres, y así no huele a mal. O sea, Dios dará el día de venganza a los animales por el daño que han hecho. Y los animales y los humanos nunca más se envejecerán. Serán siempre jóvenes, fuertes, y será maravilloso. Tienes en casa unos perros, tienen unos caballos, tienen unos loros, tienen unos gatitos, y siempre jóvenes, siempre jugando con ellos, e incluso el ser humano aprenderá el idioma de los animales, una mente perfecta, que seremos perfectos, aprenderemos a hablar con caballos, a hablar con perros, tienen su idioma ellos, todos los animales, Dios les ha dado idiomas, no los entendemos. De hecho, en la tierra habrá entre humanos más de 3.000 idiomas diferentes, muchos más, nadie sabe cuántos. ¿Cuántos humanos saben hablar los idiomas de toda la raza humana? Ninguno. Sabemos algunos, 2, 3 o 4 idiomas, 5 o 10, pero 3.000 idiomas, si no sabemos hablar, entender el idioma de los humanos cuanto menos de los animales. De hecho, hay textos en las... Mira, Eva, por ejemplo, dice que habló con una serpiente, nos dice que se habló con una, y la serpiente le dijo, come de serbo, y dice que un profeta llamado Balán habló con su asno y el asno le respondió, o sea, tenía esa facultad, profetas, seres perfectos, de hablar con animales. Nosotros hablaremos con los animales. De hecho, hay personas que entienden, hay niños, casos de niños que se han perdido, el libro de la selva es un hecho real, se perdió en un bosque, le cuidaron globos y aprendió el idioma de los animales, hablaba con los lobos. Hay una película, dice bailando con lobos o algo así, dice una persona o los niños tienen la capacidad de entender idiomas y hablar con animales y hablaremos con los animales, hablar con un lobo, su idioma, lo entenderemos y hablaremos qué tal está el día hoy, dónde está, cuántos niños tienes ya y luego te responderá el caballo. Será fantástica la vida en un tiempo en que los animales, las personas, vivirán al unísmo y el hombre, el ser humano, vivirá por la eternidad con un solo trabajo, aparte de cuidar su casa, hacer instrumentos musicales, arte, música, viajar, inventar, hacer el amor, tener hijos, pero el trabajo central de la humanidad por toda la eternidad será cuidar de los animales, las aves y los peces. Para eso nos ha hecho Dios. Ni el ser humano morirá porque Jesucristo dio su vida por toda la creación, por los humanos y por los animales, que precisamente el mal vino por los animales y cuidaremos de ellos con alegría, como un miembro más de la familia, por toda la eternidad. Ese es el plan divino y ese es el plan que los demonios se organizan de ellos, los causantes del daño y sus organizaciones van a dejar de existir para que la tierra se limpie de basura, de monstruos y los animales, los humanos, vivamos en paz por toda la eternidad. ¡Vamos! ¡Gracias!